Buenas tardes, seguidores de Perumín 31 Convención Minera. Estamos esperando unos minutos para que sean las 4 de la tarde y poder conversar, entrevistar, dialogar con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Víctor Logovic. Él es presidente del Encuentro de Tecnología e Investigación. El encuentro se realiza en el marco de Perumín 31 Convención Minera. Tenemos un par de minutos para poder empezar y esperar a nuestros seguidores que sigan contestándose. Recuerden que Perumín 31 Convención Minera se realizará del 16 al 20 de septiembre este año en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Esta vez esperamos la participación de unos 15.000 convencionistas. Estimamos una visita, una llegada de profesionales de distintas partes del país y del mundo en unas 70.000 personas. Ellos serán o son miembros de distintas empresas mineras, compañías proveedoras, de inversionistas, representantes de gobierno, quienes compartirán, debatirán, dialogarán sobre los diversos aspectos que involucran a la actividad minera en la actualidad. Bueno, siendo ya las 4 de la tarde, damos la bienvenida al ingeniero Víctor Gobi, presidente del Comité de Encuentro, Tecnología e Investigación de Perumín 31 Convención Minera. El encuentro es un espacio donde se presentan diversas propuestas técnicas, experiencias, análisis, estudios sobre distintos aspectos de las operaciones mineras. Con el ingeniero Gobi, conversaremos sobre esto y sobre lo que significa la tecnología minera actualmente. El ingeniero Gobi, permítame preguntarle o presentarle en primer lugar, es ingeniero de minas de la Pupa. Tiene un MBA por ESAM, trabajó en distintas compañías mineras de nuestro país, desde San Ignacio Morojocha, Barza, ¿cierto? Empresa administradora Chungar, ha sido subgerente general y gerente central de operaciones de Volca, una de las principales compañías mineras en el centro del país. Gerente general de Castro Virreina y desde el 2011 se integró a la empresa minera Río Valdo, donde tiene a cargo la responsabilidad de llevar a cabo las operaciones. Además, el ingeniero Gobi ha sido presidente del Instituto de Segura Minera, una de las instituciones importantes que promueve el cuidado y una cultura de seguridad de las operaciones mineras. Y también él es un profesional miembro activo del capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú. Buenas tardes, ingeniero Gobi. Buenas tardes. Permítame, sí, iniciar esta conversación un poco para que nos ilustre, digamos, en el contexto mundial o internacional, ¿cuál es el estado de la tecnología minera que actualmente, digamos, se aplica, se desarrolla, tiene curso en el país? Bueno, yo diré que en general la industria minera peruana tiene la habilidad de adoptar la tecnología que en general se genere en el mundo, ¿no? Eso es en lo que se refiere a adopción de tecnología. En la generación de tecnología tengo ahí una visión un poquito más conservadora. Hemos avanzado mucho en el área de geología, pero en el área minera y en el área de metalurgia creo yo que todavía nos falta más investigación, lograr un enlace entre la industria y la academia, en este caso las universidades. Cuando manifiestas tú que hay un avance en el aspecto geológico, pero quizás eso no se ve mucho en la parte minera y metalúrgica, ¿a qué específicamente se recibe? Vamos a explicarlo quizás como un ejemplo. Lo que tenemos uno de las instituciones como país, que es Ingenier, que nos permite hacer una investigación base, por ejemplo, en el área de geología, ¿no? Entrando, obviamente, tecnologías modernas. Sin embargo, si vemos en el área de minería, igualmente para colocar un ejemplo, la tendencia en el mundo es al minado masivo. Todavía no como país y como academia no hemos logrado ese enlace para que se genere investigación base que después sea aplicada por la industria, por ejemplo, en lo que es minado sotorano, por ejemplo. Otro ejemplo que puedo dar a conocer es, por ejemplo, el área de metalúrgica, ¿no? Otra, digamos, línea de investigación en el mundo tiene que ver con los yacimientos cobre y arcenicales. En otros países hay mucho más avance, hay mucho más investigación que enlaza la industria con la academia. Creo yo que ahí tenemos un retojo de la luz. Digamos que, de lo que nos dice, podemos tener, digamos, nosotros un par de preguntas. La primera es el imaginario, el imaginario popular, digamos. Cuando a veces hablamos aquí en nuestro país de minería, imaginamos una minería, digamos, colonia, ¿cierto? Con esas técnicas coloniales, muchas, digamos, de principios de cine del siglo XIX, ¿no? Pero eso es donde estamos refiriéndonos allí a lo que es la minería moderna, ¿cierto? Sí, quizás va a la pena hacer una pequeña, muy corta, receta histórica. En el Perú tenemos una tradición minera que está en el campo y podemos verla, que tiene origen prehispánico, ¿no? En la zona guancadélica, que tengo oportunidad de trabajar y visitar, frecuentemente hay actividades de época incaica. Y como usted bien dice, la tecnología ha ido cambiando, hemos sido, nos ha permitido explotar cada vez yacimientos de menores leyes, de menores contenidos metálicos. Y obviamente, aplicando el concepto de economía en sala y con un componente importante de tecnología. Obviamente, este concepto se aplica al minado, a la geología, al minado y a la metalúrgica. Pero sí, en el imaginario podemos pensar de que la minería solamente es un socahónico. Obviamente, desde la investigación, desde la unidad de yacimiento, la propia explotación, el beneficio ha cambiado. Es decir, es una industria, y es la palabra que sintetiza el concepto. No es una actividad de un picapedrero, es una industria muy, muy, muy sofisticada, digamos, en términos de uso de tecnología. En el campo geológico, eso está bastante claro cuando, por ejemplo, encontramos ya varias numerosas empresas dedicadas al diseño de programas especializados que puedan identificar la riqueza mineral de una zona. Sí, pero en este caso, cuando hablamos de tecnología, investigación, lo que me refería es que en el Perú, a través de instituciones como el Chemet o muchas universidades, hay una información, hay, digamos, una investigación, un trabajo académico de geología de base, que demanden que sirven para el desarrollo de proyectos mineros. Y en ese sentido, es que sí, considero que se ha avanzado, que es un avance significativo, y que creo yo que todavía hay un reto por delante en las áreas de las disciplinas de minería y metalúrgica. Ese reto, ¿cómo lo podrían asumir las empresas en nuestro país? No, perdón, las universidades, primero. Claro, ahí quizás, normalmente, los países vecinos o los países primeros, como hoy Perú, nos deben ser ahí como referencia, ¿no? Y lo que debemos es lograr que la industria logre un espacio, junto con la academia, para que concluya en temas comunes, ¿no? Como decía, en la universidad, se tiene la propiedad de las estafas, que es la depositaria del conocimiento, que no solamente lo debe generar, sino transmitir. Y eso es lo que debemos, de alguna manera, en las empresas promover, de manera mucho más rápida. Sí, es cierto. En otras realidades encontramos una alianza, digamos, más fortalecida entre las universidades y las empresas y las mismas organizaciones del Estado, ¿no? El que en nuestro país pasemos a esa situación, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, los pasos que tendríamos que dar? Por ejemplo, podría ser aprovechar un evento como hoy, en el UMIN, para lograr un espacio de conversación y diálogo, como dije, entre la academia y la industria, para que, por un lado, reconozcamos cuáles son las capacidades en las universidades, en los centros de investigación, y cuáles son las necesidades de la industria, ¿no? Y progresivamente ir desarrollando esta relación. Y con relación a esas necesidades de la industria, usted que está a cargo de las operaciones de una empresa minera, ¿cuáles serían esas necesidades para tener en cuenta desde el punto de vista de la carencia? Hay muchas que en este momento se me ocurren, ¿no? Como comentaba, la tendencia en el mundo y la tendencia en el Perú no escapa de esa tendencia, es que los yacimientos son decrecientes en las leyes de los contenidos metálicos y los yacimientos, y por lo tanto, tenemos que progresivamente ir a minados masivos, ya sean atajos abiertos y subterráneos. Eso supone, en el caso subterráneo, cambiar las metodologías y las tecnologías de ventilación, en perforación, en molagura, en equipamiento, ¿no? Y en el caso de un tajo abierto, similarmente, ¿no? El concepto de micástica y roca, vamos a empezar a ver las operaciones de salud a esta mayor altura, y por lo tanto, retos tecnológicos que al día de hoy nos vamos a visualizar. Estamos con el ingeniero Víctor Góviz, presidente del Comité de Encuentro de Tecnología e Investigación, que se realizará en el marco del 1.031 Convención Minera, del 16 al 20 de septiembre de este año. Ingeniero Víctor Góviz, otro aspecto relacionado con la tecnología, en vez de minera, digamos, está más vinculado al aspecto de los recursos humanos. En forma permanente, en los últimos años, se hace énfasis en la falta de profesionales, la carencia o escasez de profesionales y mineros, para tener, por ejemplo, la importante demanda de los proyectos mineros. Entonces, esa ausencia o ese déficit de profesionales en el sector, ¿cómo se está trabajando, cómo se está afrontando? Sí, ese es un buen punto. Al día de hoy, es una de las reflexiones que vive la industria en el Perú, y nuevamente esto es una tendencia en el mundo. En el caso del Perú, la explicación está dada o viene por el hecho de que la apertura del mercado, la economía del mercado en nuestro país, se implanta recién en los años 90, en 20 años, y previamente a eso había muy poca infección minera extranjera. Entonces, ese déficit tiene ese origen, tiene ese origen en la industria, vamos a decirlo así, la industria minera no tenía el atractivo que tiene el día de hoy, y por lo tanto hay una brecha generacional de aproximadamente 20 años. ¿Qué estamos haciendo? Obviamente las empresas mineras han reforzado sus departamentos de arduos humanos, hay un énfasis importante en la, digamos, en la selección de capas muy tempranas del talento, que ingresa de las universidades, y por otro lado hay un cambio en las formas de lograr la motivación y la retención del profesional. Aunado a esto, obviamente un programa de capacitación que permite que el profesional se sienta identificado con la empresa y que visualice que crece con la compañía. Es un reto, es un cambio, y en el caso del Perú, como dije, explica por qué hace 20 años teníamos una situación realmente distinta. Claro, a eso se suma que los mismos centros superiores de estudios tienen que adaptarse también a todo este cámbito, ¿cierto? Así es, hay que tener una adaptación y obviamente también hay que reconocer de que lo que la INUTA está requiriendo es profesionales con un conocimiento con calidad, no es un tema de cantidad, sino de calidad, y obviamente no solamente estamos, estamos hablando de todo, estamos hablando de toda la pirámide de la estructura de una empresa, estamos hablando de técnicos, estamos hablando de ingenieros, por lo tanto el esfuerzo no solamente es a nivel de universidad, sino también de cual es técnico. Eso también implica la técnica de realidad líder, también implica las iniciativas que estamos viendo recientemente en que la industria minera está participando en un emprendimiento académico, eso es una respuesta a la misma conocimiento de que se puede generar un tipo y devolver en el requerimiento al producto humano. Gracias por ver el video.